Es que tú cuando toco mi camarón, te gusta que te jale polomoña Es que yo cuando toco mi camarón, me gusta que me jale polomoña Tú sabes que es Silvio, hola amigo, soy Silvio Mora Y quiero decirle que el estudio más duro es Imperio Music Chito lo dice y mi tema nuevo es yo Tengo una vecina que se llama Juana, ella me cocina y también me ama Es un vecino que se llama, papá, pero me cocino solo pedo, papá Ella es lo que le gusta, el pa Sigue con Imperio Music, el estudio más duro